los jiménez ¿Quién es un actor de cine? ¿Quién es un tío? ¿Tu hijo? ¿Tu tío? ¿El tío? Parece el actor de cine El cowboy Parece un cowboy Irreconocible ¿Las tiene Juana o...? Sí, las tiene la mami Mirá vos Oh, la Lulu y los palos ¿Ves? Oye, ¿saben que hago risa de tu cara? Sí ¿Saben que hago risa de la cara de ustedes? Mirá esta, mirá esta Me dejaba ahí, yo lloraba y me dejaba ahí ¡Qué rico! ¿Está bien? Sí Ocho de la noche, ya están cenando Nabu nos está haciendo unos bifes Yo como los siete Muy bien, ¿de dónde ven mis papis? Es tarde Sí 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 Escuchá, mami La palo quería unos fideitos pero me parece que no le quiere con vida Yo tengo Yo también ¿Quería unos fideitos, mi amor? Bueno, y ese Mirá la cara La cara de poco compartir No, no Me invito porque después voy a sacar yo Pero, ¿que me sé? Mira qué dejo acá, ¿no? ¿Dónde? ¡Dónde! 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 porque no estás lavando, pero cuando comes el papi hace mucha mueca hace mucha mueca y me da rato el vino para todo mueca se le caen los ojitos deja algo de las chicas por dios que te interesa, que viene del áfrica viene de Forja yo que no te puedo matar el hambre como andas en la baile y tú se echaste en diciembre no sé si te iba disparar de mi casa y tanto golpe para caer esto mami, la gente quiere saber, el 28 de diciembre fue un día para recordar no quiero recordar el 28 de diciembre pero su nombre a nadie no quería salir de ese hogar materno donde había golpes lo primero que hizo fue ponerme los cuardos a los dos meses parió eso ya sabe ya todo porque no quiero que me la corte nadie ya tiene que saber tengo que pelearlo todos los días le tengo que hurgarle heridas porque no va a ser la digestión la cobre la cita pasiva la cita pasiva